El Santo Oral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe, porque sólo Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad, que los sostendría en la verdad. Así como los discípulos creyeron de corazón en Jesús, un cristiano, cuando pregunta por el camino de la vida, puede fiarse completamente de la Iglesia, dado que Jesús mismo encargó a sus apóstoles el misterio de la enseñanza. La Iglesia tiene un magisterio y no puede callar. Ciertamente, miembros aislados de la Iglesia pueden equivocarse, e incluso cometer faltas graves. Pero en su conjunto la Iglesia no puede desviarse de la verdad de Dios. La Iglesia es portadora, a través de los tiempos, de una verdad viva, que es mayor que ella misma. Se habla del depósito en fide, del depósito de la fe, que hay que custodiar. Si esa verdad es negada o deformada públicamente, la Iglesia debe hacer resplandecer de nuevo, lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos.